Hola, hola mis queridísimos amigos, ustedes ya me conocen y los que aún no, soy CharlyKid y ya les traigo otro nuevo video, vámonos Así es mis queridísimos amigos, no crean que ya nos olvidamos del caribito, aquí lo tenemos La verdad que, disculpen un poquito lo sucio que estoy, es que estamos dándole, como bien saben también nos dedicamos a la venta de autopartes Entonces de igual manera a veces nos quita un poquito de tiempo para poder seguir con nuestro caribito, pero no crean que ya nos olvidamos de él Ahora les traigo este video, cuestión de darle a lo que es la parte de adelante de nuestro vehículo Vamos a aplicar en este video lo que es el sellador de uniones, para poder ya aplicar lo que es el body Incluso ya compre para podérselo aplicar, ahorita les voy a mostrar cuantos litros nos vamos a llevar Vamos a aplicárselo aquí donde enseñanlo con mi dedo, toda esta parte ahí la vamos a aplicar tanto en este costado como en el otro Nos acompañan mis amigos, vamos a darle nuevamente a otras piezas más del caribito Así es mis queridísimos amigos, desafortunadamente, ay Dios, saben muy bien que la verdad nos dedicamos a otro trabajo Y pues esto es para mí un gusto, un gusto propio y una gran meta, si, de lo que, como se los he explicado en diferentes videos De lo que he aprendido acerca de la hojatería y la pintura Entonces, le voy dando por ratos, desafortunadamente o afortunadamente, pues tenemos otros proyectos Tenemos más trabajo en cuestión de esto, de los vehículos, como se los comentaba yo, en cuestión de desarme Entonces, me piden a veces el cliente, sabes que necesito, no sé, tal pieza de la suspensión de, no sé, por ejemplo Tenemos acá atrás una Eurovan Volkswagen Tengo que pausar mi trabajo con el caribito y tengo que darle entonces a ese vehículo por desarmar las piezas Porque saben muy bien que debe ser redituable también Pues si no, ¿de dónde saldría para los proyectos mis amigos? Pero bueno, después de lo aclarado de lo que por qué razón estoy parando demasiado con el proyecto Pues ahora les voy a explicar qué es lo que vamos a darle a nuestro vehículo Miren, como se dan cuenta, pues ahí saben nuestras pequeñas costuras Nuestros cacahuatazos de Charlie Kid, que nunca faltaron en este proyecto Pues ahora vamos a aplicarle lo que es el sellador de uniones en todas estas partes, en todo este contorno Vean, todo esto vamos a darle, ¿sí? Voy a aplicar todo eso de sellador de uniones para que quede mejor recubierto y no exista alguna filtración de agua ¿Sí? Todo eso donde aplicamos la soldadura le voy a aplicar ese sellador Ese sellador que aplicamos fue el que aplicamos a nuestro yeta Incluso aquí lo tenemos, vean, les hago la comparación Ese que aplicamos aquí en todo lo que es en las orillas, en las costuras, ¿sí? Ahí donde realizamos el injerto de igual manera Entonces con ese mismo material vamos a aplicárselo aquí en la parte donde ya les señalé de este vehículo Ahora, el sellador que voy a aplicar es color negro Desafortunadamente no tengo blanco por este momento Pero, pero, no hay ningún problema porque al final de cuentas le voy a aplicar body Y el body es color negro Lo que sí voy a preocupar es volverle a aplicar el sellador de uniones en color blanco y de la marca 3M O a ver qué veo, qué marca ahora también nos funciona En todo lo que es la costura por la parte de adentro de la bahía, ¿sí? A lo mejor aquí, en esa parte, ahí, igual a lo mejor aquí Voy a ver dónde se lo voy a aplicar también para que se vea estético Pero acá sí tiene que ser blanco A fuerza, a fuerza blanco Porque el color que va a ser tiene que pintar el mismo sellador ¿Ok? Entonces vamos a aplicarle como les dije Aquí en este lado Y en el lado derecho ¿Ok, mis amigos? Bueno, pues vamos a darle Para que vean cómo nos va quedando nuevamente este proyecto ¿Qué? Ay, de verdad que ya me urge Ya me urge terminarlo, Dios Ya me urge, pero Híjole De veras que a veces está la gente conmigo apoyándome Y de repente no sé qué pasó No sé qué pasó Estaba nuestro gran amigo Miguel Desafortunadamente, pues ya Ya no está con nosotros Pasó a mejor vida Y bueno, pues ya ni modos Acá seguimos dándole, echándole ganas ahora nosotros solos Vamos a seguirle dando de igual manera Hasta que venga otro amigo Ojalatero, pintor Ahí les encargo Ahí si viven acá en Puebla, capital Algún ojalatero, pintor que nos esté escuchando Con mucho gusto estoy contratando ahorita personal Porque, pues sí, a ver, no me doy abasto a veces con sus proyectos Y esto con desarmes de las piezas de los vehículos Pero bueno, mis amigos Perdón, ya me salí del tema Ya eché mi comercial Ahí, este, una disculpa Vámonos Vamos a aplicárselo rápidamente Y bueno, antes de darle De aplicar el sellador como se los mencioné Vamos a dar una limpiadita A toda esta parte de adentro Porque sí, lo reconozco Pues ya está hasta polvoso Entonces lo voy a dar con una Una pequeña Franela Todo, todo Donde lo vamos a aplicar Y otra cosa también muy importante Hay que lijar Recuerden que al darle con la lija Abres poro Y aplicas Se agarra perfectamente el siguiente material Que tú le aplicarías En este caso Le voy a dar cuando ya estemos aplicando El body Yo siento que el body Ahorita tenemos que aplicarlo Después de que dejemos un secado No sé, a lo mejor De un día para otro El sellador de uniones Para que se adhiera mucho mejor Entonces por ahorita Vamos a darle Nada más una limpieza Y ya Como se los dije Después vamos a lijar perfectamente Para aplicación de body Al igual se le puede pasar Una lija con 320 Y agua Si Con agua Porque si te llevas rápidamente Lo que es este material Te llevas lo que es el material Este Que es el aging primer Para lámina desnuda Entonces Si se tiene que a fuerza Fuerza pasar Este con Lija y con agua Humedeciéndola Porque si no Si te lo llevas Entonces bueno Mis amigos Vamos a darle También del otro lado Y ahorita les vuelvo a mostrar Como vamos aplicando ya Este sellador de uniones Mis amigos De esta manera Nos ha quedado Lo que es El sellador de uniones Aplicado En lo que es La bahía Del caribito Por la parte de afuera Y bueno Como se los dije Del principio del video No es estético No piensen Que eso tiene que quedar así No Igual que la parte de adentro No, no, no Esto lo estoy dejando Así de esta manera Incluso no estoy Preocupándome Porque quede el ancho En cada línea Porque pues Al final de cuentas Va a ir tapado con body Si Si fuera estética Toda esta parte Ahí si sería otra cosa Pero a mi ahorita No me importa ese detalle A mi lo que me importa Es que tenga El sellador suficiente En cada uno de los contornos Donde se llevan Los puntos de soldadura Así como también Donde aplicamos nuestra soldadura Valga la redundancia Y este Otra cosa que también Quiero platicarles Es que el color negro No perjudica tan bien Porque vamos a aplicar el body Como también se lo había comentado Mis amigos De esta manera Hemos concluido Es un pequeño video Tal vez no es muy largo Vean Acá está otra La otra parte Sale Entonces aplique Todo lo que es el contorno Yo me preocupaba Porque quedara bien cubierto Todo este orificio Incluso le pasé Con una tarjetita Todo el contorno Para que pueda aplastarse O más bien Que se pueda meter Bien 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 El sellador De uniones Entre lo que son Las láminas Y lo que le aplicamos La soldadura Si Ahí también De igual manera Entonces Pues de esta manera Hemos ido poco a poco Realizando ese proyecto Sabe muy bien Que no soy un experto Pues vamos a hacer Lo mejor Que se pueda Ahora En el siguiente video Vamos a aplicar Lo que es el body Y bueno Se dan cuenta También Incluso ya El cofre Lo estamos trabajando Pero se los enseñaré También en otro video Porque se ve muy bien Que no me gusta Confundirlos A todos ustedes Me gusta realizar Un video Una pieza Para que vayamos viendo Como va a realizarse Este proyecto Mis amigos De esta manera Me voy a despidar De todos ustedes Espero que les haya gustado Este pequeño video Un avance más A este caribito Vámonos